Hoy en Swift Beta vamos a aprender a usar los UI Label. Esta vista sirve para representar texto cuando usamos el framework UIKit. Aunque esta vista puede parecer sencilla, podemos configurarla para que sea muy potente y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo en Xcode. Nos vamos a esta opción de aquí. A continuación seleccionamos Multiplatform iOS, Application App y aquí vamos a seleccionar un nombre. En mi caso voy a poner UIKit 4, UI Label. Y acordaros, en Interface tiene que estar marcado Storyboard y Language Swift. Le damos a Next y creamos el proyecto, por ejemplo, en mi caso en el escritorio. Voy a hacer Xcode más grande y me voy al View Controller. Lo primero de todo que voy a hacer es ir justo aquí debajo y voy a crear un Swift Beta Label 1, ya que iremos viendo unos cuantos UI Labels con distintas configuraciones. Haremos lo mismo que con el vídeo anterior, con el vídeo del UI Button. Aquí dentro lo primero que vamos a hacer es crear un Label, creamos una instancia y la retornamos. Y justo aquí dentro lo vamos a configurar. Vamos a utilizar unas cuantas propiedades. Como por ejemplo, vamos a darle un texto a nuestro Label. Vamos a poner Suscríbete a Swift Beta. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a cambiar la fuente. Vamos a poner .font para acceder a la propiedad de la fuente y vamos a crear una fuente nueva. Lo que vamos a hacer es especificar un nombre. Este nombre de aquí es una de las fuentes que tiene el sistema. Por lo tanto, la reconocerá y la aplicará a nuestro UI Label. Vamos a dar un tamaño a nuestra fuente de 26. Vamos a continuar. Le vamos a dar un Text Alignment. Queremos que esté centrado en el centro, en lugar de por defecto a la izquierda. Y vamos a darle un color a nuestro texto. Para ello utilizamos la propiedad TextColor. A continuación, vamos a utilizar esta propiedad tan larga y la vamos a asignar a False. Esta propiedad nos va a permitir añadir constraints por código, tal y como veremos a continuación. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir nuestro Label a la vista de nuestro ViewController. Para ello ponemos View.AddSubView y ya vamos a la propiedad que hemos creado justo aquí arriba. Y lo siguiente que vamos a hacer es aplicar las constraints. Para ello ya vamos a NSLightOutConstraint.activate. Aquí dentro vamos a meter un Array con las constraints de nuestras subvistas. Así sabrán cómo posicionarse dentro de nuestro ViewController. Queremos que esté centrada en el centro de la vista, por lo tanto ponemos Center X Anchor. Y queremos que pice arriba del todo de la pantalla, justo en el margen. Vamos a poner el subvista a nivel 1.topanchor.constrain.View. Utilizamos el layout Margins y utilizamos el top aquí. Vamos a compilar y vamos a ver qué ocurre. Selecciono un iPhone 13 Pro. Y aquí tenemos el resultado. Tenemos nuestro primer UI Label. Hemos creado una instancia, le hemos dado un texto y hemos asignado unas propiedades para customizarlo a nuestro gusto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otro UI Label con otras propiedades. Para ello vamos a copiar este Label que hemos quedado aquí arriba y lo vamos a poner aquí abajo. Y en lugar de que se llame 1, se va a llamar 2. En este caso, en esta nueva propiedad de nuestro UI Label, vamos a cambiar el texto y vamos a poner uno más largo. Aprende a programar Swift y SwiftUI. Crea apps en Eastcode y subidas al Apple Store. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la fuente. En este caso podríamos poner directamente System Font y especificar aquí una un poco más pequeña, que sea de 12. En este caso también el Text Alignment lo vamos a dejar a la izquierda y le vamos a dar un Text Color de Black. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir nuestro nuevo UI Label a la vista de nuestro View Controller y vamos a asignar unas constraints. Vamos a asignar las mismas que teníamos aquí arriba y vamos a poner Label 2 y Label 2. El top del anchor de Label 2 queremos que esté en el bottom de nuestro Label 1. Y le vamos a añadir una constante de 12 para que haya un pequeño margen. Vamos a compilar y vamos a ver qué ocurre. Ya os hago un Spoiler de que no va a ser el resultado que queremos. ¿Qué está pasando? Que al no tener unas constraints en el Leading y el Trailing, no podemos leer exactamente el contenido de nuestro UI Label, ya que sobrepasa los límites de la vista del View Controller. ¿Cómo lo podemos arreglar? Súper fácil. Vamos a poner dos constraints, que son el Leading y el Trailing. Vamos a poner SwiftBetaLabel2.Trailing, que es la parte derecha de nuestro Label. Vamos a poner una constraint con la View, la parte Trailing también, y le vamos a añadir una constante. Vamos a poner menos 32. Vamos a compilar para ver qué ocurre, para ver si hemos arreglado al menos una parte. Perfecto. Sí que lo hemos arreglado, pero aparecen tres puntos. No se puede leer el texto entero. ¿Cómo lo podríamos arreglar? Pues podríamos ir aquí, por ejemplo, a nuestro Label y poner NumberOfLines igual a cero. Vamos a compilar y vamos a ver el resultado. Perfecto. Se ve exactamente como queríamos. Aunque para acabarlo de arreglar, vamos a añadir la constraint del Leading, de la parte izquierda de nuestro Label2. Vamos a poner Leading.Constant equal to View.LeadingActor. No vamos a poner un margen para ver la diferencia que hay. ¿Veis? Está exactamente pegado la parte izquierda del Label con la parte izquierda de la vista del ViewController. Vamos a añadir un pequeño margen para que aquí tenga más espacio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a poner coma constant y vamos a poner 32. Ahora mismo tendremos un pequeño margen a la izquierda de la vista. Perfecto. Justo lo que queríamos. A continuación vamos a ver otro UILabel y va a ser el último. Lo que vamos a hacer en este caso es proporcionar un texto enriquecido a nuestro UILabel. Para hacerlo vamos a utilizar una propiedad que no hemos visto hasta ahora, que es el AttributedText. En el AttributedText nos va a permitir configurar muchas de las propiedades que hemos hecho directamente en el UILabel, ya que vamos a crear un diccionario con todas estas propiedades. Vamos a verlo. Lo primero de todo que vamos a hacer es copiar esta propiedad y la vamos a pegar aquí abajo. Vamos a renombrar esta nueva y lo que vamos a hacer es unos cuantos cambios. Por ejemplo, vamos a coger la instancia de este Label y la vamos a llevar aquí abajo. Y toda esta configuración la vamos a realizar en el diccionario que os comentaba. Vamos a crear aquí una constante con este texto. Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar toda esta parte, ya que aquí vamos a crear nuestro diccionario. Este diccionario espera una clave de este tipo y un valor de este tipo. Lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, empezar a customizar el texto que queremos que aparezca en nuestro UILabel. Queremos que aparezca con un subrayado, pues ponemos .underlineStyle. Lo siguiente que queremos es que esta línea, este subrayado, aparezca de un color. Vamos a poner underlineColor y vamos a poner UIColor red, por ejemplo. Lo siguiente que queremos es el texto del color. Vamos a poner foregroundColor igual a UIColor.white y un backgroundColor, el backgroundColor de nuestro UILabel. Queremos que sea blue. Y a continuación y última propiedad que queremos modificar es el font. Vamos a poner uifont.systemfontsize y le vamos a dar un size de 32. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una instancia de NSAttributedString. Ponemos una constante que le vamos a dar este nombre y vamos a crear una instancia de NSAttributedString. Abrimos paréntesis y vamos a escoger este inicializador. A continuación le vamos a pasar el text como primer parámetro y le vamos a pasar el AttributedText en el segundo parámetro. Y lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos al label, ponemos punto y vamos a acceder a esta propiedad, al AttributedText, que le vamos a asignar esta constante que hemos creado aquí. Lo siguiente que vamos a hacer, ya lo sabemos. Nos vamos a nuestra vista y vamos a añadir nuestro nuevo UILabel. Nos vamos aquí, lo añadimos y ahora por último nos faltaría añadir las constraints. Para no repetir lo que teníamos, vamos a copiar estas constraints de aquí, del label 2 y donde veamos un 2 vamos a poner un 3. Y donde veamos un 1 vamos a poner un 2. Lo siguiente que vamos a hacer es compilar y ver el resultado. Perfecto. Acabamos de crear un UILabel con un texto más enriquecido que los otros. Para ello hemos creado un diccionario donde le hemos pasado unas claves para poder customizar este texto con una serie de valores que le hemos asignado. Hoy en SwiftBeta hemos aprendido a utilizar UILabels con UIKit en Swift. Es una vista muy útil y que realmente utilizamos bastante cuando tenemos que desarrollar una aplicación con UIKit. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.